El libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren sacerdotes Giman, ministros del altar Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal Ministros de mi Dios Porque el templo del Señor Se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno Convoquen la asamblea Reúnan a los ancianos Y a todos los habitantes del país En el templo del Señor nuestro Dios Y clamen al Señor Hay de nosotros en aquel día Porque ya está cerca el día del Señor Y llegará como el azote del Dios Todopoderoso Toquen la trompeta en Sion Den la alarma en mi monte santo Que tiemblen los habitantes del país Porque ya viene Ya está cerca el día del Señor Es un día de oscuridad y de tinieblas Día de nubes y de tormenta Como la aurora se va extendiendo Sobre todos los montes Así se extenderá el poderoso ejército que viene Nunca hubo uno como Él Ni habrá otro igual a Él Por muchas generaciones El Señor juzgará el orbe con justicia Te doy gracias Señor De todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre Oh Altísimo El Señor juzgará el orbe con justicia Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron El Señor juzgará el orbe con justicia Dios está sentado por siempre En el trono que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia Y regirá las naciones con rectitud El Señor juzgará el orbe con justicia Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo Pero algunos dijeron Este expulsa a los demonios Con el poder de Belzebul Príncipe de los demonios Otros para tentarle Le pedían un signo del cielo Pero él que conocía sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Queda desolado Y cae casa sobre casa Por tanto Si Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Belzebul Expulso yo a los demonios Si yo expulso a los demonios por Belzebul ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso Ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios Es que el reino de Dios Ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado Custodia su palacio Están seguros sus bienes Pero si llega otro más fuerte que él Y lo vence Le quita las armas en que confiaba Y reparte su botín Quien no está conmigo está contra mí Y quien no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Vaga por lugares áridos en busca de reposo Y al no encontrarlo se dice Volveré a mi casa de donde salí Y a su regreso la encuentra barrida y arreglada Entonces va Toma consigo otros siete espíritus peores que él Entran y fijan allí su morada Y la situación final de aquel hombre Viene a ser peor que la primera Y la история del hombre Y la situación final de aquel hombre No se conviene a ser repentino Es que el hombre fuerte y abandona Y a su regreso la puerta Y la situación final de aquel hombre Y la situación final de aquel hombre Y la situación final de aquel hombre Y la situación final de aquel hombre